¿Has oído hablar de la mayor estafa Ponzi de la historia? Y no, no estamos hablando de Bitcoinet. En este caso, se trata de un encantador hombre de Wall Street que tenía el toque midas. Un hombre que estafó a miles de inversores, entre los que se encontraban famosos empresas como HSBC y destacados empresarios, y que incluso consiguió seducir a los reguladores para que mantuvieran la estafa durante décadas. Este es el tema del vídeo de hoy, una historia de engaño, fraude y mala reputación que sacudió el sistema financiero tradicional hasta sus cimientos. Es una historia con moraleja que no puedes perderte. Antes de entrar en los detalles, queremos asegurarnos de que el entorno es el adecuado. Este vídeo tiene exclusivamente fines educativos y de entretenimiento. Toda la información se ha extraído de fuentes de acceso público. Dicho esto, queremos saludar a todos los nuevos espectadores del canal. Soy tu chica cripto y soy la presentadora de Coinburo en español. Nuestro maravilloso equipo y yo trabajamos día y noche para traer contenido sobre criptomonedas de la mayor calidad, noticias, reseñas, análisis en profundidad y también movimientos del mercado. Si todo esto te suena interesante, entonces pulsa ese botón de suscripción y golpea también la campanita de notificación. De esta forma, los chicos de YouTube te avisarán cuando publiquemos un nuevo vídeo. Entonces, ¿estás preparado para que te contemos este esquema Ponzi de 65.000 millones de dólares? Pues bien, subamos a esa pirámide. Para empezar, vamos a repasar rápidamente lo que es un esquema Ponzi. En pocas palabras, es un esquema de inversión fraudulento que paga a los inversores existentes con los fondos recaudados de los nuevos inversores. Normalmente se prometen altos rendimientos sobre la inversión con poco o ningún riesgo. Por supuesto, como estos esquemas no generan ingresos reales, se necesita un flujo constante de dinero nuevo para mantener el esquema Ponzi en marcha. Es cierto que muchas personas han criticado a las criptomonedas y las han asociado con esquemas Ponzi en el pasado. El más famoso de ellos es probablemente... Los inversores perdieron unos 2.000 millones de dólares cuando este esquema Ponzi se vino abajo. Ahora bien, aunque se trate de un montón de dinero, palidece en comparación con los 65.000 millones de dólares que Bernie Madoff sacó de Wall Street. Lo que es aún más increíble es que nadie sabe a ciencia cierta durante cuánto tiempo funcionó el esquema Ponzi de Bernie. En una entrevista en la CNN dijo una vez que todo empezó en 1987 y luego lo cambió a 1992. Algunas personas dicen que Madoff podría haber empezado en los años 60 cuando empezó a trabajar en Wall Street. De hecho, un ex empleado de Madoff llamado Frank Di Pascali admitió ante el tribunal que había estado creando libros y registros falsos durante 33 años en la empresa de Madoff. También se declaró culpable de fraude de valores, fraude en el asesoramiento de inversiones, perjurio, blanqueo de capitales a nivel internacional, evasión del impuesto sobre la renta y fraude electrónico y postal. Así que sí, parece probable que este gigantesco esquema Ponzi funcionara durante varias décadas. La historia terminó en 2021 con el antiguo titán de Wall Street muriendo en prisión por causas naturales, algo que ocurrió después de haber sido condenado a 150 años tras las rejas en 2009. De hecho, fue este tipo de trampas que abundan en el sector financiero las que impulsaron, entre otras razones, la creación del Bitcoin. Sí, Bernie Madoff fue un ejemplo de maldad extraordinaria con un comportamiento criminal que devastó la vida de miles de víctimas provocando suicidios, quiebras y pérdidas de viviendas. Se trata de un hombre que no tuvo ningún problema en estafar incluso a fundaciones benéficas como la Fundación Biesel por la friolera de 15 millones de dólares. Esta fundación se centra en la lucha contra la indiferencia, la intolerancia y la injusticia mediante el diálogo internacional y los programas centrados en la juventud. La fundación fue creada por el superviviente del holocausto Elie Biesel y su esposa y se fundó después de que él ganara el premio Nobel de la Paz. La cuestión es que Bernie Madoff ni siquiera tenía un código ético al estilo Robinhood para saber a quién estafaba, realmente parecía estafar a cualquiera que tuviera acceso a enormes sumas de dinero. ¿Pero cómo funcionaba exactamente este esquema Ponzi? Pues bien, deja que te lo contemos. Sinceramente, el esquema de Madoff era bastante sencillo. En esencia, creó una cuenta en la que su empresa de inversiones recaudaba fondos de los clientes y utilizaba ese mismo dinero para pagar a los clientes que querían liquidar sus participaciones. Nunca se realizó ningún tipo de operación de trading. En su lugar, Bernie creaba de la nada la rentabilidad que sus inversores obtenían en un mes determinado y utilizaba los datos históricos de precios para determinar por medio de ingeniería inversa las operaciones que su empresa habría tenido que hacer para conseguir esa rentabilidad para las cuentas de sus clientes. ¿Recuerdas a Fran Di Pascali que acabamos de mencionar? El que decía que llevaba 33 años creando registros falsos. Pues bien, eran Madoff o Di Pascali quienes introducían operaciones falsas con precios reales en un antiguo ordenador IBM que utilizaba para su negocio de asesoramiento. Y de esta forma, mágicamente, todos esos inversores obtenían esos rendimientos y el fondo creaba su historial, al menos sobre el papel. Así es, en esencia, como Bernie pudo crear la ilusión de que tenía el toque midas y era capaz de generar grandes rendimientos para sus inversores. Ahora bien, ¿la farsa puede mantenerse mientras las solicitudes de retirada puedan cubrirse con el dinero que se mantiene en esa cuenta? En circunstancias normales, eso no suponía ningún problema, pero 2008 fue un año bastante desastroso para el sector financiero que vio cómo los mercados bursátiles se desplomaban y los inversores se asustaban. Eso fue lo que acabó con el esquema Ponzi de Madoff, ya que los inversores de sus fondos intentaron retirar unos 7 mil millones de dólares. Naturalmente, en noviembre de 2008, el dinero que entraba en los fondos era muy escaso y eso hizo que Madoff no pudiera cubrir el volumen de solicitudes de retirada y así fue como este castillo de Naipes acabó derrumbándose. Ah, sí, otro hecho interesante es que aunque la mayoría de la gente se refiere a este delito como el esquema Ponzi de los 65 mil millones de dólares, solo se llegó a esa cifra porque Madoff generó estados de cuenta falsos a sus inversores diciéndoles que tenían un valor colectivo de 65 mil millones de dólares en total. La cantidad real de dinero que robó en fondos depositados fue de 20 mil millones de dólares. Los 45 mil millones de dólares adicionales no fueron más que un producto de la imaginación de Bernie. Sabemos lo que estás pensando. Seguro que con una trama tan grande como esta hubo algunas señales de advertencia de que algo no iba bien. En efecto, las hubo. En 1999, una persona llamada Marco Polos trabajaba como Quant en Rampart Investment Management. Su jefe acababa de descubrir que un cliente importante estaba pensando hacer negocios con otro gestor de fondos de cobertura que producía constantemente entre un 1 y un 2% de rentabilidad mensual. Naturalmente, eso causó cierta alarma en la firma y le pidieron a Marco Polos que diseñara un producto de inversión que pudiera replicar los increíbles rendimientos de Madoff. Entonces, ¿por dónde empezarías si fueras Marco Polos? Bueno, probablemente intentarías hacer ingeniería inversa de lo que hacía Madoff consiguiendo una copia de su flujo de ingresos. Eso es exactamente lo que ocurrió. Sin embargo, había un problema evidente. El flujo de ingresos aumentaba de forma muy constante y había muy pocos meses de caídas. Podemos decirte que esto es algo que nunca ocurre en los mercados financieros volátiles, especialmente si se toma una muestra significativa. Además, y de forma bastante sospechosa, una vez que se trazaron los retornos en un gráfico, la línea de retorno formaba un ángulo de 45 grados casi perfecto, algo bastante sospechoso. Las cosas parecían aún peores cuando Marco Polos intentó simular las operaciones declaradas. Una de esas simulaciones demostró que Madoff tendría que haber comprado más opciones en el Chicago Board Option Exchange de las que realmente existían. Por supuesto, no había registros oficiales que indicaran que se hubieran realizado esas operaciones. Entonces, con conclusiones así, ¿cómo demonios estaba Madoff generando los beneficios que él y sus inversores afirmaban? Bueno, Marco Polos supuso que había al menos dos formas. La primera era el front running, que es en esencia una forma de trading con información privilegiada. Esto es algo que muchas empresas financieras como Goldman Sachs y Morgan Stanley ya habían hecho antes. La segunda era, por supuesto, a través de un esquema Ponzi. Marco Polos llegó rápidamente a la conclusión de que la segunda era la más probable, dado que el mercado nunca pareció responder a las supuestas operaciones con gran volumen de Madoff, a pesar de que su supuestamente era el mayor fondo de cobertura del planeta. Por eso pensó que Madoff no ejecutaba ningún tipo de operación de trading. Marco Polos y sus colegas presentaron una denuncia contra Madoff ante la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos en el año 2000. Ah, sí, la siempre fiable SEC que parece estar tomando medidas represivas contra todas las criptomonedas últimamente. Nos estamos yendo por las ramas, volvamos a la historia. La denuncia de Marco Polos fue ignorada y enviaron otra advertencia más detallada en 2001, advertencia que algunos periodistas hicieron suya. A pesar de los numerosos artículos que cuestionaban el fondo de cobertura de Madoff, no pareció hacerse nada. Entonces, Marco Polos envió otra advertencia a la SEC titulada, El mayor fondo de cobertura del mundo es un fraude. Honestamente, este informe es una lectura increíble y lo hemos enlazado en la descripción para que lo leas con tranquilidad. En él, Marco Polos expone numerosas preocupaciones y banderas rojas. El resumen, en pocas palabras, es el siguiente. En primer lugar, señala que Bernie Madoff dirige el mayor fondo de cobertura del mundo y que es un poco extraño que nadie sepa exactamente cuánto dinero está gestionando. A continuación, cuestiona la estructura del denominado fondo de cobertura. En esencia, Madoff permitía que fondos de fondos de terceros pusieran a la venta los fondos de cobertura privados que proporcionaban financiación a Madoff Securities. A cambio de ello, Madoff ejecutaba una estrategia de trading como agente y los rendimientos fluían hacia los fondos de terceros. La bandera roja aquí es que parece extraño que un broker de Estados Unidos se configure de esa manera a menos que esté tratando de pasar por debajo del radar de los reguladores. Además, resultaba extraño que Madoff solo cobrara comisiones no reveladas por este servicio cuando otros fondos de cobertura cobraban una comisión de gestión estándar del 1% y se llevaban el 20% de los beneficios. Haciendo números, Marco Polos calculó que Madoff registraba un 4% de ingresos anuales, lo que no tenía mucho sentido si se trataba de un negocio legítimo. En lo que se refiere a los fondos de fondos, también se argumentó que muchos de ellos mantenían en secreto la gestión de Madoff a sus clientes. Otra señal de alarma fue que Madoff proporcionó financiación a un broker registrado en Estados Unidos. Básicamente, los rendimientos de las inversiones que se transmiten a estos fondos de cobertura de terceros son como si Madoff pidiera dinero prestado. Sin embargo, el tipo de interés implícito era del 16%. ¿Por qué alguien haría eso? Pues bien, Marco Polos pensó que podría deberse a que Madoff quería eludir los controles de los mercados de crédito a corto plazo. También señaló que los esquemas Ponzi de éxito suelen operar en las áreas no reguladas de los mercados de capitales, es decir, las que no tienen esos controles. Además, mencionó que era extraño que los fondos de terceros no pudieran nombrar a Madoff como gestor real en sus resultados. Es decir, si eras tan bueno, ¿por qué tanto secreto? ¿No sería natural presumir de ello? A continuación, Marco Polos cuestionó la supuesta estrategia de Madoff, que consistía en comparar una cesta de unos 30 valores de gran capitalización. Llegó a la conclusión de que este enfoque es incapaz de generar rendimientos de entre el 6% y el 20% anual. A continuación, examinó las opciones de compra y cómo era imposible que el mercado OTC fuera varias veces mayor que el mercado cotizado en bolsa de estos derivados. Haciendo cuentas, Marco Polos calculó que tendría que haber sido así para que se pudiera realizar estas operaciones por un fondo del tamaño de Madoff. También se señaló que Madoff no permitía auditorías externas de rendimiento. Sí, hubo auditorías, pero las hacía la empresa de contabilidad del cuñado de Madoff, lo que implica, como se suele decir, un conflicto de intereses. Por supuesto, había muchas otras banderas rojas en el documento, 30 en total, pero con lo dicho ya te puedes hacer una idea. No obstante, a pesar de todas estas pruebas y banderas rojas, nadie en el poder escuchó las advertencias de Marco Polo. ¿Por qué no se tomó en serio a Marco Polos? ¿Cómo es posible que Madoff consiguiera gestionar miles de millones de dólares durante décadas sin que la SEC o los inversores hicieran ninguna pregunta? Vamos a averiguarlo. En primer lugar, tienes que entender que hubo algunos nombres de muy alto nivel que invirtieron en los fondos de Madoff. Entre ellos estaban los propietarios de los MET de Nueva York, HSBC Holding, el RBS y otros. Con ese tipo de nombres sobrevolando, era fácil ver cómo todo el mundo daba por sentado que todos los demás habían hecho los análisis pertinentes. Puedes consultar la lista completa de los miles de inversores de Madoff en el enlace que te proporcionamos en la descripción. A buen seguro te sorprenderá el tipo de personas y empresas que cayeron en este esquema Ponzi. Otra razón clave por la que Madoff evadió el escrutinio durante tanto tiempo fue por su reputación. Es decir, fue uno de los cinco brokers que participaron estrechamente en el desarrollo del mercado de valores Nasdaq. De hecho, también formó parte del Consejo de Administración de Nasdaq, de la Junta de Gobernadores de la Asociación Nacional de Agentes de Valores y fue miembro fundador de la Corporación Internacional de Compensación de Valores de Londres. En esencia, Madoff tenía un currículum financiero increíble, dirigía una gran empresa y esto hizo que fuera excepcionalmente fácil para la gente de la SEC y sus inversores asumir que este veterano del sector simplemente sabía lo que hacía. Además, su hermano también era un pez gordo de las finanzas, lo que contribuyó a engrandecer el nombre de Madoff. Madoff también era muy conocido en los círculos de filantropía, se codeaba con los ricos y famosos y parecía tenerlo todo. Desde fuera, nadie sospechaba que Bernie fuera el criminal que era. ¿Recuerdas a Fran Di Pascali, la persona que ayudó a crear todos los registros falsos? Bueno, la mayoría de los clientes de Madoff no eran precisamente estúpidos. Resulta que la atención de Madoff al detalle en el papeleo ayudó a ocultar este esquema Ponzi durante décadas. Es decir, los inversores esperaban recibir cuentas de resultados, que los fondos se deduzcan de sus saldos si hacen una retirada, etc. Sí, esos números y saldos estaban todos en la cabeza de Bernie, sin embargo, esa coherencia interna ayudó sin duda a que el esquema no fuera detectado. Algo que probablemente tuvo más importancia cuando lo combinas con la reputación estelar de Madoff. Otro hecho que contribuyó a que Madoff pasara desapercibido durante tantos años fue que los rendimientos declarados eran perfectamente plausibles en cualquier año. Es decir, las ganancias de hasta el 20% parecen estupendas y no son demasiado sospechosas en los mercados tradicionales. Sin embargo, solo cuando te alejas y observas esas ganancias a lo largo de varias décadas, las cosas no parecen estar bien. Nadie puede ser tan consistente todo el tiempo. Por tanto, no se trataba de que el porcentaje de rentabilidad que se decía que se generaba en un año determinado fuera demasiado bueno para ser cierto, sino de la consistencia de Madoff a lo largo de tantos años. Se trata de algo que probablemente sea muy fácil de pasar por alto si te estás beneficiando de esas ganancias. Esa aparente coherencia también alimenta otra razón por la que Madoff probablemente pasó desapercibido durante tantos años. Parecía entender que las personas conservadoras no son codiciosas, no esperan multiplicar su inversión por 10.000 con un acidcoin cualquiera. En cambio, el inversor medio sofisticado probablemente vio en Madoff una forma conservadora de aumentar sus ahorros de forma constante. Además, son estas personas las que invierten a largo plazo. No suelen pulsar el botón de venta por pánico, a menos que haya sangre en las calles como la crisis financiera de 2008. Todo ello ayudó a mantener las retiradas manejables y a que el esquema Ponzi se mantuviera durante tantos años. Además, Madoff rara vez hablaba de su supuesta estrategia de inversión y las veces que lo hacía era increíblemente impreciso. Por tanto, hacía casi imposible que la gente intentara replicar su estrategia, a menos que llegara al punto al que llegó Marco Polos, lo que por supuesto en este caso fue su perdición. Otra cosa que Madoff hizo muy bien fue crear un aire de exclusividad sobre la posibilidad de invertir con él. A la hora de venderte algo, la exclusividad resulta ser una excelente estrategia de ventas. Piensa en los relojes Rolex, por lo que la gente parece babear en Instagram y en las listas de espera de varios años que son necesarias para conseguirlos. En realidad, Madoff no anunciaba su esquema Ponzi en absoluto, sino que decía a los amigos que le preguntaban si podían comprar sus fondos que estaban cerrados y que no había nada que hacer. Lo siento, Gary, no puedo hacer nada. El fondo está cerrado y hay cientos de personas por delante de ti en la lista de espera. Sin embargo, al final, Bernie cedía y les hacía un favor, permitiendo a ese amigo invertir dinero con él. Estafar a tus amigos es algo bastante detestable, pero si eres el tipo de persona que era Bernie, tal vez quisieras llevarlo al extremo. Como judío ortodoxo practicante, se dirigió a organizaciones benéficas judías y a otros judíos. Por ejemplo, se hizo usando malas artes con los fondos de la Universidad Yesiva, una de las mayores instituciones de la comunidad ortodoxa de Estados Unidos. A ello contribuyó también el hecho de que fuera el presidente del consejo de administración de esa institución. Pero la cuestión es que los grandes actores de las organizaciones religiosas tienden a no ser objeto de sospechas. Además, resulta que ser filántropo hace que sea mucho más fácil robar a otros filántropos. Otro efecto secundario es que cuanto más filantropía haces, más difícil es creer que puedas ser un ladrón. Otra cosa que queda muy clara con esta historia es cómo las sospechas parecen ser ignoradas dentro del sistema financiero si hay un incentivo de beneficio considerable. Resultó que JP Morgan fue una de las principales instituciones financieras que permitieron el esquema Ponzi de Madoff al proporcionar la cuenta bancaria. Esa acusación acabó en los tribunales y se acusó a JP Morgan de anteponer sus propios intereses para preservar la relación que había durado décadas con Madoff. Sí, el mismo JP Morgan que fue acusado de miles de millones de dólares en fraude hipotecario. El mismo JP Morgan que pagó casi mil millones de dólares al Departamento de Justicia por manipular el mercado de la plata. El mismo JP Morgan que pagó 250 millones de dólares por prácticas deficientes en la gestión de riesgos y controles insuficientes. ¿No es el mismo JP Morgan dirigido por el ardiente escéptico del Bitcoin Jamie Dimon? En cualquier caso, aunque Madoff haya dejado este mundo, las consecuencias de la mayor estafa Ponzi de la historia se siguen sintiendo hoy en día. ¿Quién iba a pensar que un hombre aparentemente respetable de la clase dirigente era capaz o tenía motivos para ejecutar una estafa tan descarada? Y hasta aquí lo que teníamos preparado para hoy. No obstante, antes de terminar, queremos compartir algunas reflexiones finales. La historia de Bernie Madoff es un cuento con moraleja sobre cómo el sistema financiero tradicional puede ser retorcido y utilizado por personas poderosas y supuestamente respetables para cometer un fraude a una escala descomunal. De hecho, este tipo de conducta financiera indebida está ocurriendo mientras hablamos, probablemente por parte de cierto banco del que no diremos su nombre. También es la razón por la que creemos que estos ardiente anti-Bitcoin deberían echar un vistazo más profundo al sistema financiero en el que tanto confían. ¿Sí? Como personas dentro del mundo de las criptomonedas, conocemos el famoso dicho, no confíes, verifica. Sin embargo, parece obvio, por esta historia de Madoff, que casi nadie pensó que fuera una buena idea verificar un fondo de cobertura de 65.000 millones de dólares. Ahora bien, sabemos que muchos de los reguladores del mundo están mirando a las criptomonedas con lupa en estos momentos. Si alguno de ellos está observando, le imploramos que aprendan más sobre el sector de las criptomonedas. ¿Sí? Hay esquemas Ponzi en el ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, el mero hecho de que existan no puede utilizarse como una acusación contra todo el sector. Al fin y al cabo, los mayores esquemas Ponzi de la historia se han ejecutado en los mayores mercados financieros tradicionales y la última vez que lo verificamos, esto no se utilizó como excusa para regularlos hasta su desaparición. Algo en lo que hay que pensar. Y con esto terminamos el vídeo, pero nos gustaría conocer tu punto de vista. ¿Cuál es tu opinión sobre el esquema Ponzi de Madoff? ¿Tienes alguna pregunta? Haznoslo saber en los comentarios y no olvides dejarnos un me gusta antes de irte. Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación. Y si buscas más contenido de CoinBureau, entonces tenemos algunas sorpresas para ti. En primer lugar está CoinBureau Clips, lo mejor de nuestro canal y nuestras redes sociales entregado en clips. Luego están nuestras redes sociales propiamente dichas, Twitter, Instagram e incluso TikTok. ¿No es genial? También tenemos un canal de Telegram gratuito en el que ofrecemos las actualizaciones diarias que necesitas y una newsletter semanal que te dará las herramientas, consejos y trucos para gestionar este mercado tormentoso con habilidad. Por último, pero no por ello menos importante, está nuestra tienda repleta de sudaderas y camisetas con temática cripto que te encantarán. Puedes encontrar el camino hacia el resto de todos estos contenidos siguiendo los enlaces de la descripción. Muchas gracias por tu tiempo. No dejes de expandir tu mente, te sorprenderá lo que encontrarás. ¡Hasta pronto!